Muy buenas tardes chicos, soy Dragsonser, bienvenidos a un nuevo día de desarrollo de Victoria 3, hoy vamos a echar un vistazo a lo que está por llegar al juego antes de 2024, es decir, en lo que queda de año, que son básicamente dos parches, y en mi opinión un DLC, bueno, en mi opinión, ni siquiera en mi opinión, creo que está bastante confirmado de que vamos a tener un DLC, y yo creo que el DLC está más cerca de lo que pensamos, o sea, no os volváis muy locos, ya os las vamos a la cabeza, etc. No es un DLC de contenidos, es el DLC de Dawn of Wonder, que pone en Steam que llegará en septiembre de 2023, lo cual encaja bastante con lo que vamos a ver a continuación, y bueno, recordad que entre otras cosas, este DLC lo que iba a hacer era introducir el ciclo de día y noche, y no sé si alguna temática, selector de interfaces, y cosas así habían mencionado, recordad que con el DLC de Voice of the People, el DLC de Francia, se introdujo una nueva interfaz, que es como así azul, entonces parece ser que al menos con este DLC vamos a poder seleccionarlas, o alguna cosa así, pero bueno, no pensemos mucho al respecto, porque hasta que no la anuncien, pues no hay mucho que pensar. El tema es que va a haber dos parches antes del final de año, todo apunta a que la semana que viene probablemente salga la 1.4, quizá, ya veremos, y junto a la 1.4 va a ser la 1.5 en beta abierta, ¿vale? Estos son dos parches, totalmente gratuitos con lo que contienen, como ya sabéis. El primero es más pequeñito, esta 1.4 es un parche centrado en correcciones de bugs, y en mejoras de rendimiento, lo cual está bastante bien, como ya sabéis, porque el juego, de esas cosas, pues no tira muy bien. Y recordad también que en la 1.5 también van a llegar mejoras para Voice of the People, así que si todavía no habéis jugado a Voice of the People, pues yo incluso seguiría esperando un poquito más, porque sigo pensando que VT3, aún incluso con estos parches, quizá no esté listo o en el momento para ser jugado, ¿no? Vamos a echar un vistazo a las novedades de este parche 1.4, que como digo es un poquito más pequeño. En primer lugar han revisado un poquito lo que son los asaltos a los convoys. Dicen que han mejorado un poquito el hecho de que tus comandantes se dediquen a asaltar o defender convoys, en el sentido de que cuando los estás asaltando, ahora al parecer el tiempo que toma recuperar los convoys hundidos pues va a escalar bien contra las líneas de suministros que estén dañadas, y luego también que tus convoys van a tener un valor de defensa cuando los estés escoltando, por lo tanto pues vas a perder menos, etc. Por lo tanto esta actividad para tus almirantes debería ser un poquito mejor con el parche 1.4. Otro cambio que han hecho es un poco relacionado con el modeo, el hecho de que puedas sustituir mods con los mods unos bienes comerciales por otros, pues al parecer se va a poder hacer un poquito más fácil. Las guerras de independencia, esto es una mejora muy grande, aunque el texto es muy pequeño, pero esto es muy 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 interesante, porque es que cuando librabas una guerra de independencia, seguías pagándole impuestos al señor del que te estabas independizando, lo cual no tenía mucho sentido, pues por fin lo han corregido y ya no vas a pagar impuestos al señor del que te estás independizando. Otros cambios los está recibiendo la inteligencia artificial y la IA va a ser la IA de aquellos poderes coloniales, va a tener más intenciones de colonizar el mundo, básicamente, por ejemplo intentar abrir el mercado japonés y va a tener menos probabilidades de apoyar aquellos países que no estén reconocidos, contra agresiones de otros países imperialistas, lo cual va a haber un cierto pacto de caballeros imperialistas de invadir el mundo sin molestarse los unos a los otros, lo cual puede tener más sentido con lo que pasó históricamente. Así que como veis este parche un poquito más pequeño, de no llegar ahora a principios de agosto, yo entiendo que eso podría llegar en septiembre junto a este DLC, que como digo indica por aquí que llega en septiembre, o sea que este parche 1.4 podría ser en este momento, ¿no? Porque claro, recordad que el siguiente DLC ya sería el de Esfera de Influencia, que sería la primera gran expansión de 30 pavos del Victoria 3, pero ese DLC está anunciado para principios de 2024, entonces en algún momento lanzarán esto, yo entiendo que el DLC Dawn of Wonder tendría más sentido con la 1.5, porque como vais a ver ahora va a tener, es como bastante más interesante, ¿no? En este caso la versión 1.5 que se va a lanzar en beta abierta, ¿cuándo se lance el parche 1.4? Así que tenéis eso en cuenta si lo queréis probar. En primer lugar van a llegar los frentes de batalla compartidos, llegan bastantes actualizaciones al sistema bélico, de hecho. Frentes de batalla compartidos básicamente lo que va a suceder con esto, es que frentes de batalla que estén cercanos unos a otros se van a compartir, tenemos 25.000 frentes, lo típico que pasa en la guerra de unificación de Alemania, lo habréis visto un montón de veces que hay 200 frentes, algunos enanos no tienen mucho sentido, pues bueno, se va a unificar un poquito los frentes, ¿no? Bueno, ¿cómo se va a solucionar esto para que no sean las guerras más lentas? Ni todo eso, pues lo que va a pasar es que va a haber varias batallas por frente, la idea también es que haya varios generales en cada frente, liderando y tal, entonces bueno, pues eso se va a intentar gestionar de esa manera, esperemos que el juego vaya mejor en ese aspecto, al menos en cualquier caso no tendremos 200 frentes de batalla, lo cual yo creo que en cualquier caso es un avance, ¿no? Otra de las novedades que llega es la posibilidad de convencer a personajes o a países ya convencidos en una jugada diplomática, ¿a dónde quiero llegar con esto? Es que, bueno, esto se anunció hace bastante tiempo, que teníamos bastante las ganas de que llegara, cuando un país esté en un bando, pues que tengas la posibilidad de ofrecerle algo para que cambie de bando, o para que al menos se salva alguna cosa de este estilo, ¿no? Lo cual, pues es algo que va a estar bastante, bastante, ¿no? Va a haber nuevas, eh, nuevas, nuevas jugadas diplomáticas, ahora, bueno, perdón, nuevos, ¿cómo decirlo? Eh, nuevas formas de convencer, ¿cómo se traducía esto? No, eso ahí no era, pero bueno, lo que ofrece es una jugada diplomática para que alguien se una a tu bando, hay algunos nuevos, ahora lo veremos, pero también lo que nos destacan es que ahora vas a tener que llamar a tus aliados en las jugadas diplomáticas, los aliados no van a estar de primeras presentes en las jugadas diplomáticas, sino que vas a tener que llamarles manualmente, lo cual te va a costar maniobras, así que vamos a tener que jugar un poquito con eso también. Nuevas formas de convencer, como podéis ver aquí, eh, pues va a haber varias cosas que ofrecer a los distintos países, por ejemplo, eh, darles quizá estados o vasallos, eh, o incluso darles financiación o unirte a su, eh, unión aduanica, ¿no? Que esto no se podía ofrecer en las jugadas diplomáticas, ahora lo vamos a poder hacer, o podemos pedir objetivos de guerra, convertirnos en su vasallo, incluso, eh, lo cual, bueno, pues, que el Reino Unido le ofrezca a, a Bélgica, que se convierta en su vasallo, pues obviamente no va a querer, eh, transferirle estados, eh, un pacto diplomático, o sea, que va a haber nuevas opciones, este aspecto va a estar bastante bien. Esta es una que yo creo que va a dar un poquito de variedad, y es que ahora, en cada región, va a variar el precio local de los bienes comerciales, obviamente vas a poder seguir viendo el, la media del precio del producto en tu, en tu país, pero por ejemplo, si estás produciendo, vino en una región de Francia, pues, va a ser más barato producirlo con una, o sea, comprarlo allí que en una región en la que no se esté produciendo vino, también va a haber combinaciones de sinergias naturales, lo han llamado así, por ejemplo, si tienes un, una fundición de acero en un estado en el que ya tengas minas de hierro y minas de carbón, pues este va a ser mucho más eficiente, y va a dar muchos más beneficios, que hacerlo en un estado en el que no tengas presente esos modificadores previos, lo cual yo espero que a la hora de construir un edificio, veas qué tipo de modificadores positivos se están añadiendo, lo cual me parece algo súper positivo que añadan en el juego, en el sentido de que va a dar un poquito más de, va a ser como un poquito más minijuego, el tema de construir va a ser un poquito más divertido, un poquito más interesante, también dice, por ejemplo, que hacer un molino de textil, o una planta textil, perdón, en un estado con plantaciones de algodón, puede ser interesante, pero si hay poblaciones que sean muy pobres, que no puedan comprar esta ropa de lujo, pues va a ser quizá peor que construir esta planta textil, en un estado en el que haya población más rica, y que puedan comprar la ropa efectivamente, o sea que va a estar como esa balanza, a la hora de construir los edificios, y creo que va a ser bastante interesante enviar con ello, al menos más interesante que lo que haya ahora, desde luego, por ejemplo, estamos viendo aquí los precios del vino en el mercado francés, como es mucho más barato en Guyena, o en Borgoña, que por ejemplo, en el Orán francés, en la Guayana francesa, en los Países Bajos, en el verano, también nos anuncian la llegada de nuevos edificios, y nuevos métodos de producción, dice que hay varios edificios que han sido divididos, en distintos edificios dedicados, no nos concretan todavía en qué consiste todo esto, pero bueno, por ejemplo, vemos que en vez de existir licorería, lo que tenemos es un viñedo, o sea que el licor que se dedicaría, por ejemplo, a hacer alcohol, entiendo, pues ahora ha sido dividido quizá entre bebidas espiritosas, de mayor potencia, y yo que sé, viñedos en los que hacer vino, aunque esto no sé si realmente, si aquí se está produciendo el vino directamente, o sea que bueno, vino muy importante en muchos mercados, me pregunto si aprovecharán, por ejemplo, para introducir algún bien comercial, por ejemplo, se ha hablado mucho de que podrían introducir el tema de las hieles, que en países como Canadá ha sido súper importante, en su historia reciente, entonces bueno, quizá sería el momento ideal de introducir ese tipo de materiales, de materiales, ¿no? Bueno, otra novedad, es que las batallas no van a durar eternamente, ¿vale? Porque van a introducir los conceptos, al menos de retirada y de persecución, para que se concluyan un poquito más las batallas, y que va a haber condiciones de batalla especiales, para que se den esto, y que no se den eternamente las batallas, va a haber generales más disciplinados, que podrán organizar retiradas, pues, en las que se reciba menos daño, y la gran novedad del parche, yo creo, y esto le da bastante importancia, es la idea de las formaciones militares, tanto para los ejércitos, como para las flotas, parece que va a ser un elemento, entiendo un poco al estilo de Imperator, Que tú selecciones en un ejército, un batallón, qué tipo de táctica quieres que lleven a cabo, y pues que opere de forma distinta, en función de la táctica que están empleando, quizá que unas se contrarresten a otras, como sucedió en Imperator, estaría muy interesante, y digo que a esto le dan bastante caña, porque dicen que es algo que llevan desarrollando bastante tiempo, que le han dedicado un montón de recursos, y que esperan darnos más detalles, conforme se vaya acercando a la versión 1.5, así que bueno, bastantes expectativas al respecto de esto, por supuesto lo que dan ganas, una vez lees todo esto, es de no tocar el juego hasta que se lance el 1.5, que probablemente esté bastante más chulo, aunque yo creo que lo ideal va a ser esperar incluso a la expansión grande, chicos, en mi opinión, pero bueno, dédme qué pensáis, si os va llamando la atención estas novedades, como tiene una actualización bastante importante a todo el sistema bélico, veremos qué tal se acaba implantando, y si efectivamente el juego va para mejor, yo lo que me pregunto mucho es tío, si les merecería la pena dejarse todos estos rollos, y hacer un rework tochísimo al sistema bélico, introducir un sistema tradicional, rollo de controlar tus unidades, etcétera, me pregunto hasta qué punto sería viable hacerlo, y hasta qué punto se alegraría la comunidad, al respecto, pero bueno, en fin, espero que os resulte de interés, nos vemos en el siguiente vídeo, chao,